La rivalidad que nació en 2017 con una pelea por el título mundial de peso mediano contará él, tercer episodio de su historial el próximo 17 de septiembre de 2022. Aunque la enemistad deportiva ha escalado al plano personal, Gennady Golovkin ha aprovechado algunas de sus intervenciones previas a la reyerta para reconocer el nivel, boxístico de Saúl Álvarez C., incluso, se refirió a él como el mejor exponente de las 168 libras. Durante una entrevista con el medio Las Vegas Review Journal, el originario de Kazajistán se sinceró sobre su próximo compromiso, al cual brindó el carácter de histórico debido a la relevancia. En ese sentido, brindó detalles acerca de su rendimiento a pesar de contar con 40 años de edad y afirmó que la posible victoria contra el tapatío sería la más grande en su carrera. No será una pelea fácil. Mi oponente es campeón, tiene cuatro cinturones y es posiblemente el mejor peleador de su categoría. Estoy ingresando a supermediano por primera ocasión y estaré peleando con el mejor boxeador de esa clase. Sería la victoria más grande en mi carrera. Sería la mejor cosa que me haya pasado. Sería muy gratificante, mencionó. A diferencia de las dos ocasiones previas que se vieron las caras, GGG se presentará con cuatro décadas cumplidas sin ningún antecedente en supermediano. Si bien su esquina se ha encargado de aminorar el impacto de su edad, el propio protagonista aseguró sentir el paso de los años y, por tanto, un cambio en su rendimiento a diferencia de las ocasiones cuando encaró al mexicano con 35 y 36 años respectivamente. Lejos de sentirse determinado por el rumbo de los dos capítulos anteriores, se mostró confiado en exhibir una pelea totalmente diferente en la cual podrá mostrar sus mejores condiciones, a pesar de la diferencia de edad. Para ello, consideró que haberse alejado del mexicano Abel Sánchez e ingresado al campamento de Llanes en Banks le ayudará a lidiar con los cambios en su rendimiento. Si bien sus declaraciones dejaron de manifiesto la supuesta admiración por el rendimiento de su rival, en más ocasiones ha puesto en entredicho su palmarés debido al escándalo que protagonizó Canelo Álvarez en él, año 2018. En aquella ocasión, la revancha pactada entre ambos para el mes de mayo tuvo que ser pospuesta debido a la presencia de Clembuterol, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, por sus siglas en inglés, en el organismo del Tapatío. La situación fue aprovechada por Golovkin para cuestionar la victoria de Álvarez en la segunda pelea, aunque con el paso de los años ha continuado denostando su carrera. Incluso, en entrevista para Boxing Cene, catalogó la actitud frontal que el mexicano ha adoptado rumbo a su tercer enfrentamiento como producto de la presencia de sustancias en su cuerpo. Ni siquiera sé cómo explicar su comportamiento, tal vez sean los efectos secundarios de ciertas sustancias en su cuerpo, pero lo tomo como un evento deportivo. Nada personal, pero las palabras que dice son inexplicables, declaró. Después de cuatro años de haberse enfrentado por última vez en el ring, Canelo y GGG pondrán fin a su rivalidad deportiva con la tercera pelea de su historial. El mexicano realizará la primera defensa del campeonato que consolidó a lo largo de 2021 ante uno, de sus más grandes rivales quien, además, tendrá la oportunidad de coronarse en su primera aparición en peso supermediano.